¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Hoy quiero explicarte cómo en una pared de solamente 2,90 metros, utilizando este sistema, esta versión, este diseño de cocina puente, le podemos sacar todavía más provecho a la modulación de nuestra cocina. Fíjate en estos dos grandes módulos con los que hemos jugado para hacer este arco de cocina. Quiero explicarte que la parte de arriba son 70 centímetros de ancho cada uno y de alto 54 centímetros. Pero la clave para mí no está ni en el ancho ni en el alto, está en la profundidad, porque tiene la profundidad de 62 centímetros, la misma profundidad que aplicamos para los módulos bajos. ¿Qué ocurre? Como queremos hacer estos dos volúmenes, que la parte superior sobresalga más y haga línea con las torres, en la parte inferior se replican los módulos de 70 de ancho, en este caso en vez de tener 54 centímetros de alto, va a tener 66 centímetros de alto pero la profundidad es la profundidad natural de los módulos altos de cocina, 37 centímetros. Conseguimos darle una forma diferente porque estamos en una cocina unida al salón, que por cierto, si clicas justo aquí en esta etiqueta, puedes ver el vídeo completo de este proyecto de cocina. Te lo recomiendo porque es el único vídeo que he explicado en el canal. Una encimera de pizarra, solo por eso yo creo que merece la pena. Y aparte, como te decía, conseguir darle un aire nuevo que desde el salón se vea bonita y diferente la cocina, pero a mayores ganar en espacio y en versatilidad. Cerramos la parte superior, cerramos la parte inferior de esta cocina y nos queda un proyecto tan bonito. Espero que te haya servido para aprender. Yo soy Daniel Colino, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!